¡Suscríbete al canal! Ay, no. ¿Qué? ¿Quién era ella? La señorita Martin, la enfermera de la escuela. Se quedó cuando todos los demás se marcharon. Dios, se ve como... Apenas sí puedes reconocerla. Es como todos los otros. Ya no es tu amiga. Es fertilizante. Ayuda a crecer a las plantas. Debí suponer que no lo entenderías. O que no te importaría. ¿Te sientes bien? Sí. Solo necesito un minuto. Vamos, gente. Ayúdenme a encontrar el propano para que nos podamos largar. La señorita Martin era muy importante para ti. Fue la única que se quedó. Ella sabía bien lo que éramos. Un montón de niños que nadie quería. Nos dio amor cuando nadie más lo hacía. Ella nos amaba. De verdad. Sí. Conocí gente así. Todos conocimos a alguien así. Esto parece pis. Te reto a que lo bebas. Ni en un millón de años. Cobarde. Mitch, ¿esto sirve? Carajo, qué bien. Esperaba que hubiera uno de estos. Es un deflagrador. Lo usaremos para generar la chispa. Nos falta el propano. Y podremos hacer volar a esos hijos de puta. ¿Por qué? Te lo asusten. ¿Por qué? ¿Por qué? O que no estamos a eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Se ve que sabes mucho de bombas. Armé la primera cuando tenía ocho. ¿En serio? Hice explotar el garage. Fue genial, pero para papá no fue tan genial. Papá me regaló un juego de química para que no me peleara con los vecinos. ¿Y por qué te peleabas con los vecinos? Me sobraba energía y tenía que gastarla de alguna forma. Además, no les gustaba mi cara. ¿Encontraste algo? Eh, la verdad es que no sé qué es esto. Esperemos que haya gas dentro. Sí, perfecto. Aquí. Perfecto. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Regresemos para decirles a los otros. Primero tenemos que enterrar a la señorita Martin. ¿Enterrarla? ¿Para qué molestarse? Es un caminante. Ayúdame a arrastrarla. Podemos quemarla. No. No. Estamos vivos gracias a la señorita Martin. Se merece un entierro decente. Aquí. Junto al invernadero que amaba. Hace años que está muerta. No tiene sentido. Se merece un entierro de verdad. Te ayudaré a enterrarla. Es alguien que te importaba. Es lo correcto. Muchas gracias. No es ella. Es un caminante. Bueno, lo que sea. No gastaré energía en esa cosa. Pondré una piedra en el cementerio cuando volvamos a la escuela. Pero la señorita Martin amaba este lugar. Estará feliz aquí. Me aseguraré de que todos sepan que me ayudaste. Y que tienes un buen corazón debajo de toda esa mugre. Hola. ¿Crees que será suficiente? Ojalá. Eso quiere decir que Lily y los suyos no podrán trepar por las paredes. Pasarán por las puertas y podemos prepararnos. Directo a una muerte incendiaria y explosiva. Esos mierdas no sabrán qué les pasó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te traje estas. ¿Qué es eso? Vi que se le destrozó la camiseta cuando... Ya sabes. ¿De dónde la sacaste? Eran de Ten, de cuando recién llegó. Creo que a ella y le servirán. ¿Cómo está? Mejor le bajó la fiebre. Gracias por cargarlo. No hay problema. Bueno, tenemos invernadero de nuevo. Y bombas. Fue idea de Mitch. Me imaginaba. Violet dice que empezaremos a preparar este lugar por la mañana. Bien. Todos están de acuerdo con que te quedes. Al menos por ahora. Mientras nos preparamos para pelear. Ojalá lo hubieran decidido antes de que le dispararan a ella y casi muriera. Bueno, ahora están aquí. A salvo. Los demás están de acuerdo con que nos quedemos. ¿Y tú? Sí. Mientras él se mejora. ¿Y después? No sé, Clementine. ¿Clem? Hola, muchachito. ¿Cómo te sientes? Mejor. Pero me duele. Lo sé. Hola, Luis. Hola, hombrecito. Te extrañé. ¿Somos amigos otra vez? Duerme un poco. ¿Quieres? Luis. Lo lamento. Siento que sufras y que sea nuestra culpa. No es todo por ustedes. Marlon. Él. Olvídalo. Debo irme. Yo ya no estoy enojado. ¿Y tú? Te ayudó a cargarme. Y se quedó a mi lado mientras Ruby me daba cosas. Medicina. Sí. Todavía estás enojada. Veamos las camisetas que te trajo Luis. Vamos a dormir. Fue un día largo. Sí. James me trató bien, pero no me gusta dormir en el suelo. A mí tampoco. No sé cuánto durará. No sé cuánto durará. Es un hongo. ¿Un hongo? Es muy feo. Queda muy bien. Hey, hora de dormir. Tienes razón. Qué autoritario. Oye, mira. Es Broccoli Disco con su amigo. Me encantaría que hubieras visto esta caricatura. A mí también. Oye, esta se ve muy bien. Parece la chaqueta de Marlon. Sí, pero a ti te quedaría bien. ¿Te gusta esta? Parecen las botas de Ten. Sí, creo que es el mismo personaje. Genial. Genial. Esta servirá. Puedes usarla cuando te sientas mejor. ¿Quieres? Sí. Hora de dormir. No puedo dormir con la luz prendida. La apagaré en un segundo. Es raro pensar que esto era una escuela cualquiera. Science Dog es buenísimo. Sí, a Ten le gusta. Buenas noches. Que descanses. Un caminante no te alcance. ¿Y si lo lograse? ¡Bum! 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 Gracias. 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 ¿E.J.? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenías una pesadilla La misma pesadilla de antes Sobre lo que pasó en el rancho Estaré bien Solo dame un minuto Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Tú también tuviste una pesadilla? Tienes muchas en estos días Me siento más seguro así, sin dormir Quiero quedarme despierto para siempre Creo que podría Como unos 18 días Si me esforzara No había visto ese cuchillo Lo hiciste tú ¿Cuándo? No sé Cuando estabas ocupada Debe haberte llevado días No dejaba de pensar en eso Hasta que lo hice Vamos, de vuelta a la cama No No tienes que vigilarme todo el tiempo Siempre dices que sea fuerte Y lo soy Me pides que sea fuerte Y lo haré Y valiente todo el tiempo Eres el chico más fuerte que conozco Puede que seas el más fuerte del mundo No soy tan fuerte como tú Bueno, nadie es tan fuerte como yo Lamento que te haya tocado hacer el trabajo duro Para redimirme Te ayudaré más Para que no tengas que hacer todo ¿A dónde vas? A patrullar Patrullar Por si hay peligro Gente mala Monstruos Cualquier cosa que dé pesadillas No me gusta la idea Pero está bien Adelante Ten cuidado Sí, lo haré Te protegeré Muy bien Dormiré mejor Si sé que me proteges Ay, Clementine Está claro que criaste Un chico muy raro Con razón, Clementine Debe ser porque eres De esas personas Que hablan solas Cuando nadie las ve Ah you as you as a Gracias.